quien seguramente tendrá que establecer los rumbos de una facultad que sabemos que debe ser una de las facultades más importantes, por lo menos, por lo que tiene que ver con lo que establece y lo que debe insertar a la República Argentina, porque creo que los médicos, más allá de decir que son muchos, yo creo que haciendo un relevamiento nos damos cuenta que en la República Argentina hay muchos lugares donde los médicos no existen y son de suma necesidad. Por eso le queremos agradecer al doctor Juan Reichenbach, que es postulante para ser decano de la Facultad de Ciencias Médicas, que nos atienda. Doctor Gustavo Sacañino lo saluda, gracias por atendernos. ¿Cómo le va? Buenos días, Gustavo. Gracias a ustedes. No, al contrario. Bueno, doctor, llamó poderosamente la atención o sorprendió, me parece, porque teníamos entendido que en la Facultad de Medicina, yo siempre lo comparaba como el Club Lanús, cuando se determina de un mandato quién viene después y no hay elecciones de por medio. Creo que para el próximo mandato se había determinado el doctor Basualdo, a quien usted había apoyado cuando se busca el apoyo de algunos sectores, de profesores, de graduados, de alumnos, de integrantes de trabajos prácticos. Y después creo que por una red social ante el pedido de allegados, usted se presentó como un candidato para que exista elección allí en la Facultad de Medicina. ¿Esto es así, doctor? Es más o menos así. Sí. En principio yo formaba parte, sí, de la lista de diálogo académico, que había coincidido en la figura de Juan Basualdo como candidato a decano. Estamos hablando de la oposición, obviamente, no de los cargos. Bueno, digamos, si bien tenemos muchísimas presidencias, y en eso estamos en estas obras, había algunas diferencias en lo que se refiere a la conformación, digamos, del grupo que de alguna manera gestione la próxima gestión de la facultad. Sí. Basado fundamentalmente en la necesidad de interpretar la conjuntura histórica, el triunfo de Fuerzas Jóvenes, los graduados y los estudiantes, que nos permiten imaginar ahora sí una facultad de frente a la salud, de frente a los problemas sanitarios de nuestra población, formando un recurso humano con capacidades para afrontarlo a la realidad cotidiana en nuestro inmenso territorio. Doctor, ¿cuál fue la decisión o quiénes fueron los que, a través de un diálogo, seguramente algunas reuniones, le propusieron, y usted se dio cuenta que la alternativa era viable para presentarse como uno de los candidatos a decanos allí en Medicina? Bueno, es un aspecto amplio, formado por algunos profesores que no están, digamos, polarizados en hoja de doble, en diálogo académico, un buen núcleo de profesores, estudiantes de distintas agrupaciones, y fundamentalmente los graduados, la agremiación médica platense, y algunos también, entre otros. O sea, un aspecto amplio que, de alguna manera, había configurado el aposante triunfo que tuvo graduado fundamentalmente, y que determinó que pudiéramos acceder al decanato. Doctor, ¿qué lectura hace usted de los últimos inconvenientes que ha tenido la Facultad de Medicina respecto a los cursos para los ingresantes, la cantidad, la falta de infraestructura, y complicaciones que se fueron dando, y creo que se había desbordado? Digo, esto, según su punto de vista, no se pudo haber previsto. ¿Hubo algún error allí respecto a cuántos serían los que iban a ingresar, la infraestructura que se contaba para esos cursos nivelatorios que se estaban dando? Mirá, nada casual, todo causal, decía Borges. O sea, vuelvo a lo que decías cuando iniciaste este bloque. En nuestro país no sobran médicos, están mal distribuidos. Por lo tanto, nosotros no tenemos ningún derecho, y estamos absolutamente en contra, obviamente, de la restricción al ingreso. El ingreso puede ser restringido por un examen, o dificultando el inicio. Es un poco, me parece, la estrategia que se utilizó para, de alguna manera, lograr que muchos de los chicos aspirantes estuvieran que volver a su casa. Obviamente que en una nueva gestión, incluido en forma, no inmediata, pero inmediata, la forma de ingreso debe cambiar, y debe estar más relacionada con lo que es la medicina, que es una ciencia, fundamentalmente, de la salud. Con eso estoy diciendo que nosotros creemos, y lo incluyo Juan Basualdo también en esto, nosotros creemos en una facultad humanitaria que no destrate a su principio fundamental, que son los estudiantes, y que esté de cara a los problemas cotidianos que tenemos en nuestro país. Doctor, tenía entendido que estudiantes y graduados de medicina, lo que ellos intentaban era llegar a un acuerdo, por lo menos la intención, que llegara este mes de abril, con un único candidato a decano, que exprese el proyecto que ellos creían necesario para la facultad, pero consensuado entre los diferentes... En eso estamos. En eso estamos. Mirá, hay una pactada, precisamente desde la base, desde los estudiantes, con apoyo de los graduados, una reunión mañana viernes, a las 17 horas en la facultad, a las 19 horas, en la facultad de medicina, en la cual estaríamos los dos candidatos, digamos, y todo el espectro de los consejeros y sus representantes, para iniciar tres o cuatro, digamos, consensuar tres o cuatro puntos y hacer una fórmula de unidad. Bueno, eso me parece que sería bárbaro, ¿no? Porque la intención creo que cada uno, con su visión y con su aporte, podría encontrar el rumbo correcto, subsanar errores con propuestas nuevas y no se trata de saber si uno tiene la verdad o el otro. Yo creo que cuando se caminan por caminos juntos y de la mano, se tiene más fuerza, se ve mejor porque el espectro es más amplio y seguramente la colaboración que se está juntando de un lado y del otro es mucho más importante para los logros. No tengan la menor duda. Esa es la idea, incluso de mi lanzamiento, o sea, lograr la apertura a todos los sectores que forman, digamos, la Facultad de Medicina y consensuar ideas, guiones y llevarlas a cabo conjuntamente. ¿Es difícil llegar a producir una integración de todos los sectores allí en la Facultad de Medicina? Porque una cosa es la política universitaria y otra cosa es hacer política en la universidad y creo que son cosas totalmente distintas. Totalmente, yo coincido. El objetivo de la facultad de alguna manera excede lo partidario. La ideología de la facultad tiene que estar relacionada fundamentalmente con su misión. que se vuelve a repetir es imaginar la salud para la población, imaginar la salud por sobre la enfermedad y obviamente coincidir en, digamos, tener consensos mínimos que nos permita imaginar y no salir más de las tapas por judicialización o por problemas, digamos, importantes dentro del maltrato de los estudiantes o la falta o las carencias que vos acabas de nombrar. Doctor, creo que dentro de la Universidad Nacional de La Plata, quienes conocen a Basualdo y lo conocen a usted, los definirían como dos independientes progresistas. ¿Esto es cierto y a partir de ahí el camino allanado para ir juntos? Digamos, no sé Juan, pero Juan Basualdo, yo también me llamo Juan. Sí. Yo no tengo partido de referencias, no sé, soy partidario, lo cual no significa que no tenga ideología adecuada. Y sí, obviamente, lo que estamos planteando es salir de una currícula lexneriana desde el principio del siglo y hacer una currícula que esté de frente a la salud como derecho. Nosotros tenemos la magnífica y acuciante responsabilidad de formar un recurso humano que permita a la gente tener un acceso a la salud y de buena calidad. Doctor, según tengo entendido para usted es muy importante, temas vinculados con la salud dentro de la carrera de medicina. ¿De qué manera se puede vincular el tema de la salud directamente ya cuando comienza la carrera? Bueno, en principio hay otro concepto, un concepto más abarcativo, por eso lo nombro. Digo, la Facultad de Medicina tiene una escuela que es la Escuela Universitaria de Recursos Humanos de la Salud, donde forman otras profesiones de la Salud, que deben tener, no lo tienen aún, deben tener la misma jerarquía que los médicos. Todos, el equipo interdisciplinario es fundamental en el tratamiento de la enfermedad y fundamentalmente en la promoción de la salud que es lo que nosotros promuevemos. O sea, sin duda, y esto es mediato, obviamente, habrá que solucionar algunas cosas cercanas, pero lo mediato, la planificación a largo plazo es pensar en una currícula cercana a lo que sucede en los lugares más desarrollados del mundo, incluidos en algunas facultades de nuestro país, que está relacionado fundamentalmente con el médico que va a atender en el primer nivel de atención en un sistema de salud de progresión creciente, porque la Facultad de Medicina debe opinar acerca de las políticas públicas. De alguna manera es un órgano de jerarquía como para ingirir en las decisiones que afecten la salud una enfermedad de nuestra gente. Doctor, es la última, agradeciéndole este contacto, como para que la gente entienda cuáles serían las modificaciones o el camino que se propondría desde su visión para la Facultad de Medicina. ¿Qué variantes de currícula estaría determinando para establecer cuál es el camino desde su concepción que tiene que tener la carrera de Medicina? En principio, digamos, nosotros no vamos a inventar nada que no esté escrito y que no ha dado resultado en lugares semejantes. Obviamente, cada lugar tiene su diversidad y que hay que adecuarlo a nuestra realidad, a nuestra realidad regional. Pero las currículas del mundo en este momento en Medicina priorizan fundamentalmente la atención primaria de la salud, la prevención de la enfermedad, obviamente también la reparación y la enfermedad cuando es inevitable y tienen como centro la enseñanza al estudiante con las competencias necesarias para los problemas prevalentes. Y imaginan la educación no como un compartimento estanco de grado, sino como un continuo que continúa en posgrado, inmediato, que también forma parte de una facultad en forma de convenio con los ministerios, con sociedades científicas, con otras facultades de medicina de París y Latinoamérica. Doctor, esta es así que la última. ¿Cuándo y cómo se define el nuevo decano de medicina? Aparentemente tengo noticias de que el lunes sería la reunión de consejo directivo que está, digamos, llamado por la actual decana, la doctora Canalier Recalde. Si no hubiera cuarto intermedio se definiría creo que el lunes y si no creo que hay dos instancias más hasta el viernes que es el último de la semana próxima que es el último día aparentemente. Doctor, gracias por este contacto y bueno, que todo salga en beneficio de los estudiantes y de la carrera de medicina en la Universidad Nacional de La Plata y le mandamos un gran abrazo. Gracias, gracias a ustedes. Al contrario. El doctor Juan Reichenbach que es postulante a ser decano de la Facultad de Ciencias Médicas tiene el apoyo de los graduados, docentes, alumnos y profesores es egresado para quienes no lo conocen bueno, muchos lo conocen porque es conocido de la Facultad de Ciencias Médicas aquí de la Universidad de La Plata médico pediatra doctor en medicina especialista consultor en clínica pediatra profesor adjunto de la cátedra de pediatría B de la Facultad de Medicina jefe de residentes instructor de residentes y jefe de docencia investigación del hospital de niños Sor María Ludovica asesor de la dirección de capacitación de profesionales de la salud del ministerio de salud de la provincia de Buenos Aires y también fue director de salud del municipio de Punta Indio creador del programa salud indiosano director de normalización médica de la municipalidad de La Plata director de gestión estratégica del programa materno infantil de la nación y director nacional de maternidad e infancia de la nación además de dictar cursos y dar conferencias en distintas ciudades y pueblos de la Argentina y también del exterior como Cuba y España bueno